Unánimo Deportes presenta el podcast de El Despertador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y lo que dijo, claro, porque en la final de Libertadores, Botafogo y Mineiro, Atlético Mineiro, se van a enfrentar en duelo de brasileños. Todos orando, todos pidiendo resignación, todos pidiendo que se minimicen las víctimas, que se puedan reconstruir. En fin, todos en oración con los damnificados de Valencia, luego de las inundaciones. Imágenes terribles, un momento fatal en que están pasando allá en Valencia y todos en el mundo solidarizándonos con ellos. Que se puedan reconstruir y que los mejores días ya se empiecen a ver en el horizonte. Mi estimado Puma Daniel Reyes, ¿cómo le va, señor? ¿Cómo van las cosas? Arrancamos con mucho gusto hoy viernes. ¿Qué tal, Kenneth? Te mando un abrazo a ti y a toda la gente que nos escucha y ahora también nos ve en El Despertador, menos a Dani Forney, que ya estuvo haciendo las suyas. Pues porque le gusta, le gusta ponerme de nervios, le gusta amenazarme y con cosas que sabe que me pueden traer problemas, ¿eh? Que me pueden traer problemas y le gusta, le gusta, le gusta torturarme, pero bueno, ya, ya. ¿Le gusta ponerlo de nervios? Sí, 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 sí. Yo te diría que es uno de sus deportes favoritos. Es eso y no olvidar cuando Leo Vega no lo invitó a un asado. Creo que esos son los deportes favoritos. Oye, sigue pensando en eso ese muchacho, ¿no? Sigue pensando. Fue marcado de por vida. Sigue pensando en eso, sigue pensando en eso. Ya estamos en noviembre. Ya estamos en noviembre. La siguiente semana tendremos Champions League, Europa League, todo, todito, todo, Kenneth. Así que muy contentos este fin de semana. Me toca el Barman Manchester City. Mañana estaré viendo a alguien que me gusta considerarlo como un amigo personal y de los más queridos. Claro. No sé si te suena. Pepito. Hola. Pepito, Pepito para la gente. Pepito, le dicen los amigos. Pepito, Pepito para la gente. Entonces estaré mañana por allá en Bormos. Pepito compró el caramelito y clavó el clavito. Pepito. Bueno, a ver. A propósito de las inundaciones en Valencia, suspendido, pospuesto mejor, el partido entre el Valencia y el Real Madrid, también el del Villarreal y el Rayo Vallecano. Todos con los damnificados, todos esperando lo mejor de aquí en adelante y el que pueda donar, que haga sus donaciones. Eso sí, hágalo a través de un sitio responsable y de credibilidad. Mucha gente lamentablemente se aprovecha de este tipo de tragedias para estafar, para robar. Pero usted, con el corazón en la mano, dé lo que pueda para los damnificados, así como ya el Real Madrid, dio un millón de dólares. Dorentino Pérez, que hizo lo que tenía que hacer y el Real Madrid se hizo presente con la donación. Mi estimado Puma Daniel Reyes, le cuento. Estamos a 1.352 días de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, a 568 días. ¿Qué pasó? Pues es que me entra el sentimiento, me entra el sentimiento. ¿Pero a usted le entra el sentimiento más fuerte con los Olímpicos o con el Mundial? No, con los Olímpicos. Bueno, por mucho, ¿eh? Mira, escúchame, así me puse en los Olímpicos. Así me puse en los Olímpicos. Hagámoslo de nuevo rapidito. A ver, a ver, póngale cuidado cómo reacciona el Puma. Estamos a 1.352 días de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, 2028. ¡Ay! Claro, uy, no, no, no. Usted lo que siente es... estupido y profundo. A 586... A 586 días del Mundial de la CONCACAF, Estados Unidos, México y Canadá. Pasaron 93 días de la asunción. Ya van 93 días desde que asumió el Vasco Aguirre, Javier Aguirre y Rafa Márquez en la selección mexicana. ¡50 días hace que Pochettino está al frente de la selección de los Estados Unidos! Hoy es un buen día. Y qué bueno que siempre producción destaca este tipo de cosas. Hoy es viernes de camiseta nacional. Viernes de camiseta nacional. El primer viernes de noviembre expresa tu fanatismo por tus jugadores profesionales favoritos en el viernes de la camiseta nacional. Así que ponte la camiseta del jugador que más te gusta. En el caso mío sería la de Adán Marino, por ejemplo. O a nivel del fútbol, la de Leo Messi. Vistiendo la camiseta de tu equipo con el hashtag Jersey Friday cada fin de semana durante todo el otoño. Qué bueno, ¿no? La NFL fundó el viernes de la camiseta nacional para reunir a los fanáticos en un solo día de noviembre y celebrar vistiendo la camiseta de su jugador de fútbol americano favorito. Ahí están las camisetas. Usted se pondría la de Peyton Manning que lo acaba de entrevistar allá en los Olímpicos, por ejemplo. Sí, y que también lo considera un amigo personal y de los más queridos. Mira, la primera de Pumas, la primera playera de Pumas que yo tuve que le pude poner nombre y número. Yo creo que nunca le vas a adivinar, así que te la digo, Kenneth. El número 11, Parejita López. Parejita López, esa fue mi primera playera que yo le pude poner nombre y apellido. La primera que me acuerdo a nivel europeo es la de Zinedine Zidane con el Real Madrid, la que es totalmente blanca y que tiene el número 5. Y era del centenario, me parece. Esa es la primera a nivel europeo, así que son dos playeras que tengo con mucho cariño. Ya se nos viene el fin de semana y tendremos derby catalán. Pese a que inclusive en Cataluña hubo estado de alerta debido a las inundaciones, pero tendremos Barcelona enfrentándose al español, ya que no habrá acción para el Real Madrid, por lo que ya contamos. Se pospuso el partido ante el Valencia, se pospuso también, reiteramos, Villarreal Rayo Vallecano, por las inundaciones y la tragedia natural que vive Valencia. Pero sí tendremos a un Barcelona que, a ver, viene ganando, gustando, goleando y está en una etapa de luna de miel con la fanaticada, con los hinchas, con los culés, en su punto más alto. O sea, por estos días todo es durano y crema, en el equipo catalán, el equipo más importante de Cataluña, y aspira ratificarlo ante un español que acaba de ascender y que sabe que tiene objetivos muy diferentes. Un español que, principal objetivo, mantenerse en primera división. Bueno, siempre es interesante ver este Barcelona por lo bien que juega el equipo de Hansi Flick y porque ahí es donde uno empieza a pensar en la consistencia. O sea, ¿podrá este equipo de Flick mantener la consistencia goleadora, ganadora y avasallante que tuvieron varios equipos del Barcelona en los últimos 20 años? Pues mira, solamente ha perdido un partido, fue contra los Asuna y fue porque pusieron suplentes. En aquella ocasión tenían a las puertas partido de la Champions League que era fundamental ganar. Habían perdido contra el Mónaco y es por eso que fue esta decisión de Hansi Flick. Muy complicado para el español. Además se juega en Montjuic, que en algún momento justamente el español hizo ahí de local, Kenneth. En esta temporada, bueno, es el Barcelona en el monte mágico. Sería la traducción. Pero le está yendo realmente bien. Yo creo que este fin de semana el español se puede dar por bien servido si no sale goleado. Yo creo que lo que no sea una victoria del Barcelona sería una sorpresa por el momento de ambos equipos. De acuerdo, totalmente. Definitivamente, definitivamente ahora que inclusive pues están haciendo renovaciones con cláusulas anti-jeque. No se nos olvide que esta semana vivimos la renovación de Fermín López. La cláusula anti-jeque es enorme para Fermín, que hace parte de esta cantidad de jugadores jóvenes que tiene el Barça y que están enamorando y manteniendo el ADN del Barcelona con el buen fútbol, con el buen juego de balón, con el buen toque, aunque estos equipos de Hansi Flick eso sí tienen sus variantes. Aquí no les incomoda de vez en cuando un pelotazo, de vez en cuando despejarla. O sea, actúa más de acuerdo precisamente al momento que se esté dando bala jugada como tal en vez de mantener lo que en su época mantenía el equipo de Guardiola, el tiquitaca, que era independientemente de lo que esté pasando en la cancha, el patrón de juego era el mismo. Sí, sí, que es muy práctico Hansi Flick. Y que tiene otra cosa, Kenneth. Además, de todo lo táctico que haces tu referencia, ha caído bien en el vestuario. Es un entrenador cercano. Claro, cuando solo son victorias, Kenneth, siempre va a ser así. No va a haber ningún solo problema. Quiero ver cuando vengan las curvas en esta... en esta temporada del Barça. Pero hasta ahora los ha sabido manejar bastante bien. Y ahora, además, van a tener que... van a tener que administrar la riqueza porque ya están regresando todos los futbolistas lesionados que tenía el Barcelona, Kenneth. Así que va a ser muy interesante también a quién le va a dar minutos y a quién no. Renovado entonces Fermín, cláusula de 500 millones y más. Cláusula antijeques. Y el Barcelona que quiere simplemente seguir a un gran nivel el fin de semana en el derbi. En la Liga Premiera Inglesa para ver Manchester United-Chelsea. El segundo partido en el interinato de Ruben y Stelroy. Aunque claro, después de que despidieron a este señor, a Eric Tejac. Aunque claro, ya está listo Rubén Amorim. El hombre que viene del Sporting. Generalmente, la relación Sporting-Manchester United ha dado buenos frutos. Cristiano Ronaldo, Bruno Fernández. En fin, vamos a ver qué pasa con Amorim. Que ahora llega como técnico a un equipo que no terminó de gustar. Y oficialmente, Kenneth, empezará Rubén Amorim el 11 de noviembre. El 11 de noviembre ya empieza oficialmente como entrenador del Manchester United. Señores, aquí estamos. Bienvenidos. Tenemos mucho más. Ya viene por ahí Gustavo Costas, el técnico de Racing que se metió en la finalísima de la Copa Sudamericana. Va a enfrentar al Cruzeiro. Hoy es viernes, el segundo mejor día de la semana. El Pumar Reyes lo tiene clara. El viernes es el mejor día de la semana. En breve continúa. El despertador en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes tiene su propio canal de YouTube. Para que nos escuches y nos veas. Unánimo Deportes en YouTube. Míranos. Míranos. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Aquí estamos con mucho gusto. Qué bueno que nos acompañan. Junto a Daddy Forney, Tomás Colombo que sigue celebrando. Jonathan Morel, quien les habla, Kenneth Garay. Todos trabajando para usted. El despertador en Unánimo Deportes. Arroba Barracudo, arroba Kenneth Garay. Ahí nos puede dejar mensajes. En este número, aquí en el WhatsApp. Ahí nos puede dejar mensajes y con mucho gusto al final del programa. Hablamos con todos ustedes. Llámenos al 305-600-0966. Aquí abajito. 305-600-0966. Sí, señor. Es el WhatsApp del despertador. Primero. En la Bundesliga Alemana. Pese. Exacto. Está hablando el Puma. Qué bien. Dejando algún mensaje para que lo pasen un ratito. No, pero ¿saben qué es usted? ¿Saben qué es usted? Porque usted es inconfundible. Bueno, sí, sí, sí. Fingió un poquito la voz. Fingió un poquito la voz, eso sí. Su voz es muy potente, maestro. Bueno. Bayern Leverkusen ante el Stuttgart. Inicia la jornada hoy en la Liga Alemana. Pero va a traer un buen partido en la Bundesliga. Dos equipos que generalmente proponen un Bayern Leverkusen. Que claro, dejó el listón tan alto la última temporada. Que en esta no se le ve, ni mucho menos, cerca al nivel que lo llevó a la temporada histórica. Poco a poco irá retomando su nivel. Por ahora el Bayern Múnich y el Leipzig encabezan. Uno no cree que el Leipzig le va a alcanzar. Mientras que el Bayern Múnich, sí, más allá de lo que pasó ante el Barcelona. Viene de golear en Pokal. Y viene de golear en Bundesliga. Pero con este partido se inicia la jornada en la Bundesliga. Y es uno de los que promete el fin de semana. El otro, bueno, hablamos en el segmento anterior. Vale la pena seguir viendo al Manchester United. Pesca que todavía Amorim no toma las riendas. Pero Ruth Van Iersterrooy debutó con victoria en Copa de Liga. A mitad de semana. En este interinato. Y queda claro que el equipo de la noche a la mañana. ¡Oh, casualidad! Dirían amigos como Diego Cora. De la noche a la mañana jugó mucho mejor. Salió, ganó, goleó, gustó. Queda claro que Eric Ten Hag ya estaba quemado. Que el equipo ya no le copiaba. Pero hay más recomendaciones del fin de semana. Porque el Puma va a estar como siempre en su cobertura de la Liga Premiera Inglesa. Y va a ir a ver el hoy mejor equipo del mundo. Pero, independientemente de que el campeón de Champions es el Real Madrid. La gente sigue, o muchos de nosotros seguimos considerando. Al City de Guardiola el mejor equipo del mundo. Además que tiene al futbolista de Balón de Oro. No puede jugar obviamente a Rodri y Kenneth. Pero es propiedad de ellos. El Bournemouth-Manchester City. Este partido va a ser mañana. Mañana en la mañanita de México. También obviamente en los Estados Unidos. A las 3 de la tarde, tiempo local. Y sabemos que la Premier League nos regala juegazos. Bueno, no va a ser la excepción esta jornada. Newcastle ante el Arsenal. El Arsenal que viene de empatar en contra de Liverpool. Y si hablamos justamente del Manchester United. Bueno, enfrentará al Chelsea todavía con Ruth Van Isteroy. Como entrenador a partir del 11 de noviembre ya está haciendo Rubén Amorim. Y la recomendación que yo hago. El partido que sí tienen que dejar absolutamente todo para poder verlo. Es el Pumas-Chivas del sábado en la noche. Es un buen partido. Es un buen partido de verdad. O sea, si usted no fuera de Pumas también vale la pena recomendarlo. Un partido de dos grandes del fútbol mexicano. Porque, por ejemplo, cuando yo digo Bucaramanga-Medellín. Evidentemente estoy haciendo una jugarreta con el equipo que amo. Pero no pinta para hacer un gran partido. Un Chivas que viene bien. Ha tenido buenos momentos. Y un Pumas que, hombre, me parece más de picos altos y picos bajos. Pero que cuando juega como tiene que jugar. Ha llegado a ser hasta contundente goleador. Sí, bueno, tienen al Memote Martínez. Seleccionado nacional. Y a Funes Mori. Es decir, por lo menos hay pólvora ahí con Pumas. Y además el Chino Huerta que anda pasando por un buen momento. Me olvidé, Kenneth, de otra recomendación. De alguien de nuestra casa. Alguien a quien estimamos mucho. Alguien que tiene muchos talentos. Uno de ellos es el musical. Ya cuando digo esto. Usted habla de Jonathan Morel. Jonathan Morel también es musical. Y de hecho le mete algo de magia también a la vida en general, te diría. O habla de Tomás Colombo. Pero Tomás Colombo ahorita está de fiesta por lo de Racing, por lo de la Academia. Pero tampoco hablo de Tomás. Estoy hablando, Kenneth, de Israel de ESA. Que este fin de semana tiene su concierto allá en Berlín. Su banda de grunge. Ahorita no recuerdo el nombre. No, 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 no es este fin de semana. Ah, no es este fin de semana. No, no, no. A ver. Si hay un evento importante. Si hay un evento importante. Le voy a reclamar. Le voy a reclamar a alguien que me acaba de mandar ese mensaje. Mandándome al frente. Es que amaneció ansioso. Pero no. Es el 9 de noviembre. Si hay algo importante para este programa. Es la banda de ESA. Se llama The Ghost of Berlín. Los Fantasmas de Berlín. Ay, vaya nombre. Y va a ser en el mítico, histórico bar MP3. Allá en Berlín. Así pues que tendremos. ¿Estamos invitados todos? Sí, además ya mandamos un equipo con productores, camarógrafos y demás. Para tener la más completa cobertura desde todos los ángulos. Como diría el del noticiero. Pero bueno. En el concierto de ESA. Pero eso va a ser. Eso va a ser. La próxima semana. ¿Saben qué les recomiendo también? Atlanta y United ante el Inter de Miami. Vale la pena ver. Buen partido. Buen partido. Si Atlanta en condición de local. Porque es que ojo. El Inter ganó el de ida. Pero Brad Gussam fue figurón. Y ganó apenas 2 a 1. A ver qué pasa en el de vuelta. En la Major League Soccer. La Liga Profesional de Fútbol. De los Estados Unidos a Miami. Lo único que le sirve es el título. Puma. Y la mala noticia para Miami es que se enfrentan contra un entrenador hecho en CEU. ¿No? Gonzalito Pineda. Sí. Deben estar. Pero preocupados. Tienen un... ¿Sabes el miedo que tiene Messi? Jordi Alba. Luis Suárez. Busquets. Todavía no está. Pero próximamente Neymar. Porque van a enfrentar a Gonzalito Pineda. Así que desde aquí... Estamos exportando puro buen entrenador. Ya lo decíamos lo de Efraín Juárez. Gonzalo Pineda. Algún día regresarán a casa. Sí. Uno espera que sí. Y le cuento también. Que se nos quedaba uno que puede ser importante. Ahora que estamos repasando el fin de semana. O que puede dar un buen espectáculo futbolístico. ¿Cuál? Antes del Manchester United Chelsea el domingo. El de temprano. El de las nueve de la mañana del este. El Tottenham Hotspur ante el Aston Villa. Buen partido también. Un Aston Villa que... John Durán volvía a notar. Pero viene de perder en Copa de Liga. Un Tottenham que viene de ganar. Pero... A propósito. No jugó el Dibu Martínez. Cada vez que no juega el Dibu pierde este equipo. Pero... Lo del Aston Villa. Siempre es bueno verlo. Sobre todo la manera como está jugando el equipo de Unai Emery. Y en Champions. En Champions lo está haciendo realmente bien. Es una de las sorpresas. Y se va a colar me parece. Entre los ocho mejores. Tremendo trabajo el de Unai. Inicia la jornada en... La Serie A. Con el Napoli enfrentándose al Atalanta. El Napoli que lidera. Y que hasta ahora cumple con una gran tarea. El Napoli de Romelu Lukaku. Y que hace un par de días Kenneth fue... O más bien hubiera sido el cumpleaños de Diego Armando Maradona. Así que yo supongo que este fin de semana veremos algún homenaje. Y que sorprendentemente este Nápoles... Yo sinceramente no lo tenía como uno de los candidatos. Después de la desastrosa temporada que vimos la pasada. Bueno, están punteros. Yo sí quedé pensando. Y aquí me ratifica Tomás Colombo. Pineda está desocupado. A Pineda lo despidieron. Ajá, es que estoy muy metido en la MLS. Ahí demuestro lo metido que estoy en la MLS. Definitivamente. Yo pensaba que seguía González Pineda. No, Ron Valentino es el técnico interino. Ya Pineda no es el técnico de Atlanta. No, entonces voy con Miami. Entonces ya olvídate. Voy con Miami. Si tenía algo... ¿Usted no es hincha Valentino? No, no, no. Pero sí soy hincha de Gonzalito Pineda. Puma, Puma, Puma muerte. Puma muerte. Así que estoy con Miami. Pasa en las mejores familias. Pineda, que consiga trabajo. Gonzalito Pineda. Señores, aquí estamos. En el despertador con el Puma y Garay. Tenemos mucho más. Ya viene el humor. Ya vienen los tambores del café. Ya vamos a declarar que es un día sencillamente espectacular. Y por ahí viene también. ¿Sabe quién? ¿Le cuento quién? Nada más y nada menos que el técnico de Racing de Avellaneda, Gustavo Costas. Hay final de Sudamericana entre Racing y Cruzeiro. ¿Qué noche la del colombiano Quintero? Volvemos. En breve continúa el despertador en Unánimo Deportes. Chismos. One, two. One, two. One, two. One, two. Ya viene el humor Aquí cambiamos los chismes por el humor Aunque Fue emocionante, sensacional, maravillosa Linda la cobertura que tuvimos De la gran Jennifer López en su momento Jennifer, espero que estés bien Sigue generando noticias Y en cualquier momento, cuando quieras Pues aquí te conseguimos esposo Hay varios cambios No, esposo no No, esposo muy formal Sí, sí, sí Y la mostramos a Jennifer la foto del Puma Reyes Anoche, en la fiesta de Halloween Por ejemplo Ah, rompí, rompí, te digo algo Fue el mejor disfraz La gente se acercaba A que ¿Qué significa rompí, rompí, rompió qué? Mira, ahí estoy Mira, rompí Es que no, iba a decir otra cosa Pero me arrepentí Rompí el récord de fotos Tomadas en ese lugar De hecho, mira Con el que me tomé la foto Es el dueño Él es el dueño del lugar Ah, yo pensé que era el hermano de Pérez Landa Y que vive allá en Holanda No, 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 no Iba vestido de Como puede ver la gente Del Chucky No, del Chucky lo sabe Sí, sí, sí Del muñeco diabólico Señores Ha llegado el momento En que declaramos Que va a ser un día maravilloso Espectacular Sensacional Segunda taza de café Cargadito Es hora Y viene por ahí también El baterista Que nos gusta El baterista ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues con lo que tomo Ah, ah, ah ¿Pero qué tiene al ladito? Ah, no, ese Ah, bueno Sí, ya entiendo Ya sé qué es No me asustó Le cuento que me asustó Aunque cada cual Cada cual tiene Los tambores del café Venga, vamos Eso, Chaca Vamos, Chaca ¡Muyo, Chaca! Y en Amarcafé No sabe lo que es sufrir ¿Sabe quién dijo eso? Joan Torri Sebastián Baco Ah, no, ah, bueno Yo poniéndolo al nivel de forma No, no, no Lo abarate a Joan Sebastián Baco Eh, no, no Y en Amarcafé no sabe Lo que es sufrir Vemos Con café A Lucita ¿Ya tomaste café? Sí, mi amor Pregúnteme, pregúnteme otra vez Venga ¿Ya tomaste café? Sí, muñeca Sí, muñeca Gracias Gracias Me gustó Me gustó No lo esperé No lo esperé No lo esperé Me gustó Ay, ay, ay Llegó la burra Perfectamente Buenísimo Orni Te rotaba las manos ¿Tendrás lechita también? ¿Anoche? Sí, con lechita Con lechita Sí, claro Claro Usted brinda con lo que quiera Café, té, leche caliente Juguet naranja Lo que quiera Sí, sí Lo que quiera Lo que quiera Leche, té, chocolate Todo Sí Eh, señores Anoche Racing de Avellaneda Con un Juan Fernando Quintero enorme Que anotó los dos goles El equipo de Gustavo Costas Sacó la cara por todos los demás Porque íbamos camino a dos finales brasileñas La de Copa Libertadores Botafogo Mineiro Y La de La Copa Sudamericana Pues hombre Ya estaba Cruzeiro que eliminó a Lanús Pero ayer Racing se metió en la final Un histórico del equipo Gustavo Costas El técnico de la academia Yo pienso que el compromiso del grupo Encontramos un compromiso Encontramos un grupo que Que peleó Que estuvo en las buenas Tuvimos palazos Pero el grupo se levantó siempre Ahí Y bueno Y ahora Ahora hay que disfrutar No ganamos nada todavía Porque llegar a la final Es hermoso Hay pocos equipos Que llegan a una final Pero La final Y no se juega a llegar Y nosotros Para hacer La historia que queremos Y el sueño Que fue el primer día Que llegamos Que se los inculqué a ellos Era eso Era llegar Y lograr algo Con Racing Internacional Si bien más Algo quería Queríamos pelear todos No pudimos No nos dio Pero bueno Todavía el sueño De llegar a Racing A algo internacional Estaba a un paso Nada más Gustavo Acá Lisandro Sant'Angelo En vivo para Radio Mitre ¿Cómo viviste vos el partido? ¿Y qué pensás? Yo sé que querés disfrutar y todo Pero bueno Ahora en 20 días A 90 minutos De hacer historia ¿Qué tiene que O qué pensás Que tiene que mejorar Racing De aquí Para consagrarse En esta Copa Sudamericana? De seguir juntos Nada más Cuando estábamos juntos Todos Como fue hoy Porque hoy lo de la gente Fue extraordinario El recibimiento Antes de llegar al estadio Fue conmovedor Yo se lo decía Se lo ganaron los chicos ¿No es cierto? Porque ellos Llevaron a la final A la semifinal Conmovedor Ahí estaba Lo que decía Gustavo Costas Seguir juntos Y decía esta mañana El Puma Cuando estábamos en radio Cuando abrimos Hablando del tema Yo particularmente Muy contento Por el hecho De que De que no se da O que no se dan Los finales De equipos brasileños Decía algo Que Hombre vale la pena repetir Por ejemplo Memphis Depay Viendo El recibimiento De la gente De Racing A su equipo Yo creo que se enamoró Más del fútbol De Sudamérica Más allá Del nivel futbolístico Más allá de que nadie Le quita nada A la Champions Que para mí Es el torneo De equipos Más importante Del mundo Y lo será Lo seguirá siendo Lo que se vive A nivel de esta instancia Semifinales Finales Partidos definitivos En Copa Libertadores Y Sudamericana Es otro cuento Es otro cuento Sí Totalmente Kenneth Que Que Por eso tiene tanto mérito Lo de Racing Mencionas el caso De Memphis Depay Bueno Es uno de los jugadores Si no el que más Gana Kenneth En el Sin contar Sin contar La MLS Obviamente En el fútbol De América Lo que le están pagando A Memphis Depay Para jugar En Corinthians Es Es una locura Y que Racing Haya eliminado A este equipo brasileño Tiene mucho mérito Y nos salvó De tener otra final Aburrida Como lo vamos a tener En la Copa Libertadores Entre Botafogo Y Atlético Mineiro Bueno pues En este caso Que sea una Argentina Brasil Le da Le da Le da Le da Buen 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 Picante Y ese Ese recibimiento Fue Inolvidable Y Y por eso Por eso Tanto Copa Sudamericana Como Copa Libertadores Son Inigualables Memphis Depay Jamás Jamás Iba a ver Un recibimiento Así En el fútbol europeo Ahora La pregunta es ¿Pierde La Copa Libertadores Pierde atractivo Por ejemplo Cuando hay finales De equipos brasileños O la Copa Sudamericana Esta vez no se dio Pero si en Copa Libertadores Yo creo que si Yo soy de los que Y lo he dicho históricamente No diga ahora Cuando es de equipo Si son equipos En otros países Para que hay bien Porque al fin y al cabo Hace mucho tiempo Seguimos a Liga Argentina Y que la hemos hecho parte De nuestra vida Y si ha dado finales Entre equipos argentinos Pero cuando ese final Entre equipos brasileños Yo siento que como que Parte de la identidad De la Copa Libertadores Se pierde Sobre todo ahora Que queda claro Que la diferencia En recursos Es del cielo a la tierra Entre los equipos brasileños Y el resto del continente Pero si que pierde Yo por ejemplo Si Uno la registra Medio ve Lo que puede Pero no me apasiona Sentarme a ver Una final entre Botafogo Y el conjunto Del Atlético Mineiro Siento que estoy viendo El brasileño Y ese no lo veo Nunca me gustó Sí Y voy más allá De que no solo En Copa Libertadores O en Copa Subamericana En la misma Champions League Cuando hemos tenido Finales inglesas Por ponerte un ejemplo Se pierde también Ese Nada un encuentro así Y es por eso Que una final De Champions De Libertadores Siempre tiene que ser Entre dos diferentes Países Alguien se preguntará ¿Cómo dejan entrar La pirotecnia? Eso pasa en todos lados Pero esto es una locura Aquí ya prácticamente Hicieron fábrica Juegos artificiales En la tribuna Pero es divino Ahora De que pasa en todos lados Pasa en todos lados Pregúntale al Puma Que se pasea Por todos los estadios De Europa Es prohibida en todos lados Y cuando de pronto ¡Pum! Las bengalas Hay alguien Que la deja entrar O no sé En salva sea la parte Kenneth Es lo que Lo que dicen Que Es donde se puede meter Y que no hay ningún problema Pero bueno Te pasa un accidente En salva sea la parte Donde empieza la vida Es donde empieza la vida Sí O donde acaba No sé Como lo veas No empieza Ah bueno Empieza Sí Bueno No lo sé A muchos A muchos les ha costado El matrimonio La vida Sí Muchos han quedado Tíos de por vida Tíos de por vida Felicidades Al Racing de Avellaneda Que está en la final De Copa Sudamericana ¡Metamos el humor! ¡Metamos el humor! A este Momento del Racing de Avellaneda ¡Metamos el humor! Es hora del humor Es hora del humor Señores Ya tiene el suyo A ver, dele Háganos reír Y usted también Mándenos Al Whatsapp Mándenos A las cuentas De X Arroba Barracuda Arroba Que eres ¿Qué más jugará ahí? Momento del humor Pongámosle humor Humor del bueno Humor chévere Humor blanco Humor sano Y acuérdense que O sea Tiene que ser malo Y de lo malo que sea Que sea bueno Espero Espero haberme Espero haberme explicado De todo O sea que Que de entrada Va por ahí Ese tenedor del chiste Que te voy a decir Kenneth ¿Cuál es el Animal Más viejo? El animal Más viejo Sí ¿Cuál es el animal Más viejo? Sí No, ni idea No, el animal Más viejo Ni idea ¿Cuál? La cebra Porque está A blanco y negro Le tengo uno mejor A ver A ver Seguimos con chistes De animales Porque aquí Nos estamos Especializando En chistes De animales ¿Cuál es el último Animal Que subió Al arca de Noé? El último Anidel Animal Pues Yo te diría Que el cocodrilo ¿Por qué? Pues Porque A nadie le cae bien Entonces lo dejaron Hasta el final Yo supongo No sé Estoy adivinando Estoy adivinando El último animal Que subió Al arca de Noé Es obviamente El delfín Me gustó Me gustó Ese claro Y se muere Y se muere Y se muere ¿A dónde van las pulgas Cuando se mueren? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde van las pulgas Cuando Por ejemplo Forney Que tiene pulgas ¿A dónde van las pulgas Cuando se mueren? Al cielo Al cielo De las pulgas No Tampoco Al pulgatorio Me gustó también Me gustó también Señor Me gustó más El delfín Me gustó más El delfín Es humor Es humor Guante blanco Me gustó el delfín Me gustó el delfín Ay señor Bueno Uno más del Puma Pide Forney Señoras y señores Te lo dejo Para la siguiente semana Señores Pendientes Y mándenos humor Mándenos su chiste Tranquilo No le de miedo Escríbalo si quiere En la red X Mándenoslo Al Whatsapp Deje la grabación Póngale humor Sin miedo Que al fin y al cabo Entre más malo el chiste Más nos reímos Correcto Correcto En breve continúa El despertador En Unánimo Deportes Suscríbete a nuestro newsletter En unánimodeportes.com Recibirás información y análisis únicos Cada semana 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Seguimos el despertador Con el Puma y Garay Sí, señor Más adelante Las calaveritas Las calaveritas Día de los muertos Por ahí tiene calaverita El Puma Daniel Reyes Ya le mandaron calaverita 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 Por favor Porque decir calaverita Calaverita es un barquito Calaverita es un barquito Calaverita es una calaverita Exactamente Nosotros es una calavera Que es un barco Una embarcación Donde vino Colón Exactamente Donde vino Colón El campeón atlético Bucaramanga Empató ante la América En el marco De la Copa Colombia Uno a uno En casa Ahora tiene que definir En Cali La otra semifinal Enfrenta Nacional Y Medellín Y anoche El equipo de Efraín Juárez Le ganó dos a cero Al Medellín Falta que juegue Con Cacaf Con Cacaf Con Cacaf Ah sí con Juárez Yo decía así Nacional de Cacaf Hoy es el día Ojo Y celebra desde el cielo El toro de Sonora Fernando Valenzuela Los Dodgers Ganaron la serie mundial Que nos quedó a deber Apenas en cinco juegos Fueron muy superiores A los Yankees Que tuvieron Uno de los peores Declives Meltdowns En el quinto inning A mitad de semana Que terminó costándoles La serie mundial Aunque ya venían mal Ya venían Pertiendo la 3 a 1 Hoy es el día Del cumpleaños De Fernando Valenzuela Que hace poco Se nos adelantó En el camino El gran toro de Sonora Sí pues Que en día Del cumpleaños De Valenzuela Desfile Celebración En el Dodger Stadium Del título mundial De los LA Dodgers Qué bien Nos alegra mucho No solamente Que haya ganado Obviamente Dijimos aquí Que nuestros favoritos Eran Los LA Dodgers Sino El hecho De que coincide La celebración Hoy con el cumpleaños Del toro De Sonora La barrican Viajera A ver Mi estimado Puma Usted definitivamente Es el hombre Que tiene Que tiene Que inventarse El hacer creativo Mirar Lo ayuda Gertrudis Lo ayuda Dios me desescobar Creo que viene Doña Tremebunda Usted tiene un equipo De ayudantes Ayudantes espectaculares Espectaculares Sensacionales La barrican De los viajes La que lo pone A usted A adivinar Ahí está Vea que lindo Ah caray ¿Qué piden ahí? Mira lo que piden No, no, no Yo no No está pidiendo nada Yo creo que Ah Ah no No Ahí se la pusieron Es más Gertrudis Corra para allá Gertrudis Para el otro lado Maestra Me gustan Las reivindicaciones Que están en la calle Y ahí 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 peían Queda claro Que si decía Paraguay Es en Paraguay Porque al lado Eso que decía Que usted dijo Que pedían Era en guaraní Si mal no estoy Ah Ok Perdóname Es que yo no hablo guaraní No yo tampoco Pero no creo Que ninguna frase Empiece así Está Oye Estamos 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 En Asunción Ahora sí Ahí decía Paraguay No me la va a dar Pero mira Si nos llevan Que nos lleven Asunción No nos van a llevar A Ciudad del Este Yo entiendo Te digo algo Kenneth Este Yo Salvo los futbolistas No he conocido Una persona de Paraguay En toda mi vida Jamás 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 Yo sí Es más En New Jersey Le cuento En New Jersey Hay una ciudad No me acuerdo cuál es Donde hay más de 25 mil paraguayos Ah mira Hay una colonia establecida Gente linda Gente buenísima Hermoso país Un abrazo A Nelson Rubio De Nelson Rubio Sports El gran relator Don Nelson Colega y amigo Saludos Al Puma Y efectivamente estamos en Asunción Del Paraguay Abrazo Donde se jugará La final en cancha del Cerro Porteño De Copa Sudamericana Entre El Cruzeiro Y el Brasil Avellaneda ¿Qué les darán? Ahí tengo una No sé Pero ya después de ver ese aviso Colombo dice que se va tres días antes Que no le importa Araceli Villaseñor de Castaño Tía Ara Un abrazo Un abrazo La queremos Tía Ya le va a mandar el giro Su sobrino Por supuesto Por supuesto Eso va en camino Eso va en camino Luis Piño ¿Cómo le dice a Colombo hoy? Shrek Excelente fin de semana Un abrazo Ah No hablen de Leo Vega Que donde empieza la vida Le ha costado 10 matrimonios Que yo sepa Que yo sepa Leo es un tipo muy serio La calaverita La calaverita Que la tiene usted De Carlos Ochoa Calaverita del Día de los Muertos Dejan sacado la lupa Esta mañana A la Catrina Un despertador La levantó Y corriendo a un ánimo Llegó Al entrar El orito de Bristol Se encontró Y al ver tanta sabiduría Ella solo sonrió Al girar su cabeza En la haya A Dani Reyes Se encontró Y sonriendo Solo dijo A este crack No me lo puedo llevar yo Triste la Catrina De un ánimo Se alejó Pero al salir Un grito pegó Muchachos No se descuiden Que el próximo año Regreso yo Posata Me dan para mi calaverita Como no Carlitos Muchas gracias Saludos Muy amable Muy buena la calaverita Dice por aquí Adolfo Pareja Saludos No me los pierdo Luego les mando un chiste Aquí desde Chicago Un abrazo A toda la gente A toda la gente de Chicago Oiga de verdad Soy la calaverita Que tal que llegue la calaca Que tal que llegue la calaca Es más Yo deseo que la calaca Les llegue A los de los meros meros Que vienen a continuación Que les llegue la calaca Este fue el podcast De El Despertador Una producción De Unánimo Deportes De Unánimo Deportes De Unánimo Deportes